Queridos seguidores de las Chivas, hoy les traemos una noticia que segramente encenderá la pasión y la expectativa en cada rincón del Estadio Akren. Romelu Lukaku, el imponente delantero belga que actualmente juega en el Napoli, está en el radar de nuestro equipo. La directiva está en negociaciones avanzadas para asegurar la incorporación de este destacado futbolista. Romelu Menama Lukaku Bollingoli, nacido en Antwerpia, Bélgica, ha demostrado ser uno de los mejores delanteros de la actualidad. Su carrera ha sido una serie de éxitos y grandes actuaciones en clubes europeos de primer nivel. Desde sus inicios en el Anderlecht, donde marcó una cantidad impresionante de goles en su debut, hasta su reciente etapa en el Napoli, Lukaku ha mostrado un rendimiento constante y sobresaliente. El delantero belga ha pasado por equipos prestigiosos como el Chelsea, el Everton, el Manchester United y el Inter de Milán. Su experiencia en estos clubes y su capacidad para marcar goles en momentos cruciales lo han establecido como una figura central en el fútbol europeo. En la selección belga, Lukaku también ha dejado su huella, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del equipo. El técnico de las chivas ha dado luz verde a esta posible contratación, y la directiva está trabajando arduamente para concretar el acuerdo. La llegada de Lukaku podría significar un refuerzo significativo para nuestro ataque, aportando su potencia física, su habilidad en el cabezazo y su potente remate con la pierna izquierda. La posibilidad de contar con un jugador de la calidad de Lukaku en el equipo es emocionante para todos los seguidores. Su presencia en las chivas no solo elevaría el nivel de nuestro ataque, sino que también traería una experiencia invaluable y una mentalidad ganadora al vestuario. Estamos al borde de un posible gran cambio en nuestro equipo, y todos los aficionados están esperando con ansias ver cómo se desarrollan las negociaciones. La incorporación de Lukaku podría marcar un antes y un después para las chivas, llevándonos a nuevas alturas tanto en el ámbito nacional como internacional. Mantendremos a todos informados sobre el avance de estas negociaciones y las posibles novedades que puedan surgir. La expectativa crece y la emoción también aumenta con cada día que pasa. Queremos conocer su opinión sobre esta posible llegada. ¿Qué piensan de la idea de tener a Romelu Lukaku en las chivas? Compartan sus pensamientos y manténganse atentos a nuestras actualizaciones. Agradecemos su apoyo continuo y entusiasmo. Juntos, sigamos soñando con grandes logros y un futuro brillante para nuestro equipo.